Rodrigo Londoño asegura que si hubiesen aceptado la cárcel ya muchos estarían libres, ¿quién sabe cuántos libros habríamos leído? El caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz consiste en las víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, quienes son responsables de los más de 20.000 secuestros a lo largo del conflicto armado. Precisamente luego de reuniones entre las víctimas y victimarios, tras peticiones y sugerencias el tribunal emitió sanciones que van entre 5 y 8 años, pero que no son de privación de la libertad como tal, son penas alternativas en las que se busca la reparación de los afectados, entre otros, aportes a la verdad. La decisión no cayó muy bien entre las partes agraviadas, que incluso estarían presentando apelaciones ante instancias internacionales. Al respecto se pronunció el exlíder de las FARC y ahora presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño en la emisora radial La W. Timachenko señaló que sí, se hubiesen aceptado las primeras condenas del gobierno de Juan Manuel Santos en la negociación de paz. Posiblemente ya habrían salido de la cárcel en lugar de reparar y revelar la verdad. Fruto de una negociación entre la insurgencia y el Estado colombiano, se dan unos derechos en función de construir un objetivo superior como lo es, la reconciliación que nos permite a los colombianos construir un país en paz y parar la confrontación. Creo que eso es lo importante y lo fundamental. La cárcel, hubiésemos aceptado la propuesta inicial del gobierno. Haciendo cuentas ya estaríamos libres, quien sabe cuántos libros ya habríamos leído en la cárcel, pero estamos desde el primer día trabajando por hacer realidad la paz, comentó Rodrigo Londoño a la emisora radial. El presidente del Partido Comunes resaltó la importancia de la ejecución de planes de reparación, ya que en el proceso de cambiar el paradigma de justicia punitiva, por una justicia restaurativa, se permitirá convivir en paz. ¿Qué otra manera podríamos comenzar a construir paz en Colombia? Creo que el significado y la importancia de este acuerdo fruto de negociaciones. Recuerden que este tema duró más de un año, fruto de muchos consensos que no fue improvisado y se basa bajo los protocolos de Ginebra que en su momento le permitió al mundo parar la guerra. Estamos convencidos que ese es el camino y la práctica nos lo está demostrando, dijo a la W Rodrigo Londoño. Pese a la seguridad de Londoño por el cumplimiento de las condenas restaurativas y su labor en la reparación. Varias víctimas y familiares de víctimas han señalado el descontento y total rechazo al eventual hecho que no paguen ni un solo día de prisión. Uno de ellos es Gelmos Angulo, hijo de padres secuestrados por las FARC y quien indicó al espectador, yo esperaba algo más coherente porque después de seis años de esta investigación, siento que es una burla con las víctimas. Desde La Habana la línea roja era no cárcel, pero mi posición siempre ha sido justicia con un mínimo de privación de la libertad, porque lo que ellos hicieron fue secuestro. Es un delito de muy alto calibre y esto debería tener unas sanciones más grandes. Sobre los descontentos y rechazos de las víctimas concluyó que si hubiesen aceptado la cárcel ya muchos estarían libres, quien sabe cuántos libros habríamos leído. El máximo excomandante de las FARC y ahora presidente del Partido Comunes indicó que hubiesen podido someterse a las primeras penas carcelarias solicitadas por el Gobierno Nacional en medio del proceso de negociación de La Habana en el 2016, pero prefirieron trabajar por la verdad y reparación. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.